El recluso de la cárcel preventiva de San Pedro de Macorís denunció que fue golpeado por otros privados de libertad por negarse a pagar una supuesta cuota a la policía. Según este hombre, apodado Lorete, los reclusos que lo agredieron cuentan con el respaldo de un agente identificado como Lebrón. Balbán me estaba cobrando todo y yo quería un tralado por azulito y lo que agarré me dio pila de golpe. ¿Quién es Balbán? El que tiene el 2 meses de la preventiva, cobrado. ¿Él solo te dio? El pelido, mamá. ¿Ese Balbán es un preso también? El preso, el que sabe ahí, el que le paga Lebrón. ¿Quién es el Lebrón? El policía de allá, mira lo que me hicieron. Lorete también denunció que a esa cárcel supuestamente entran armas y drogas con consentimiento de los policías.